Tengo los blancos, pues, les cortemos. La próxima, a vosotros. ¡Viva, va! Quien voz yo, pues, quien voz yo. ¡Oh! ¡Estira, fue el gol, está ahí, pues! ¡Y ven! ¡Estira a pedirle el balón! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo fuerte, amor! ¡Vení! ¡Sí! ¡Vení, vení, cerítame! ¡Sí! ¡Vení, vení, vení! ¡Ey, cobran los codos! ¡Cribe los codos! ¡Tres, tres! ¡Viva, sentiras! Pues el jugar, pa! Apretá, apretá el saque, Camisio. Apretálo, apretálo. Dejémoslo a fuego. Apretá el saque, puede! Pero que voy ales a que hay. Muevan, vuelan, muanaa. Muevan, vuelan, buena. El Ciro Paz! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Gracias! 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 ¡Másilidad! ¡Másilidad! ¡Proficia! ¡Tenía la empresa de azot! ¡Tenía azot! ¡Ey! ¡Muano! ¡Muano! ¡Pónde ven! ¡Hombre! 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 ¡Hom No, 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 no. Están recibiendo... Ahí te quedo. De atrás, de atrás. ¿Has visto? ¿Qué pasó? Salíme conmigo. Jaime, Jaime. No pues, no pues, no pues. Jaime, ¿qué le estás quitando el puesto a mi? ¡No, no! ¡Eso es! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Puta! ¿Por qué falta una o dos? ¡Listo, listo, listo! ¡Vale, vale, vale! El perro nos viene por el cielo. ¡Háganle por el cielo! Ahí, me volví tú. ¡Se cerrando! ¡Se cerrande! ¡Se cerrando! ¡Felermen! ¡En buying! ¡Escuadra! ¡Felicidades! ¡ worth it! ¡ raw, 멋 ree! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Me voy campeón ¿Más atrás o más adelante? ¿Qué opes? ¿Qué opes? ¿Qué opes? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que nos ha acabado, pues! ¡Vamos, que nos ha acabado el colegio, hermano!